Buenos días, gracias Juan Carlos. Continuamos en esta transmisión especial de Noticias Capital sobre el paro nacional que han convocado varias organizaciones en todo el territorio y cuyo epicentro se desarrolla en la ciudad de Bogotá. Estamos conectando en directo con nuestro equipo periodístico ubicado desde diferentes puntos de concentración, pero también Juan, abrimos este espacio para ustedes. Para todos nuestros televidentes que a través del numeral Mi Protesta Es, tienen un espacio en este canal para compartirnos cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones. Este es su espacio, como ya lo mencionaba. Y continuando con esta dinámica de análisis e invitados, hoy me acompaña el caricaturista colombiano Julio César González, mejor conocido como Matador. Buenos días y bienvenido a este especial de Noticias Capital. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Hoy día el paro. Bueno, Matador, debo empezar preguntándole cuál es su posición frente a la reforma tributaria. Bueno, mi posición ante la reforma tributaria yo creo que es la posición de la mayoría de las personas que se ven afectadas por ella. Estamos, como ustedes lo saben, en una pandemia y este gobierno miserable lo que hace es grabar con impuestos una economía empobrecida, un país lleno de corrupción, lleno de violencia, lleno de coca, lleno de violencia. Entonces me parece que es terrible lo que está pasando. Y el gobierno de Iván Duque desconectado haciendo su programa en la casa estudio que tiene en el Palacio de Nariño. Entonces es terrible pensar cómo llegamos a esta idiosidad de gobierno. ¿Qué considera que es lo que podría afectar en mayor medida a los colombianos con esta propuesta de gobierno? Bueno, en mi concepto lo más miserable y lo más impactante que tiene esta reforma tributaria es que todo el paquete es tremendamente terrible, pero lo más miserable es cómo graban la canasta familiar, cómo le graban la comida al pueblo en un país donde millones de hogares ya no comen tres veces al día sino que comen dos. Entonces, ¿qué clase de dirigentes hacen este tipo de bellaquería en contra del pueblo? Pues yo les pregunto a ustedes. Entonces eso es lo que me parece terrible y hay unos micos y hay unas vainas en esa reforma tremenda que joden a todo el mundo. Entonces en Colombia va a llegar el momento en que solamente van a haber dos estratos, el estrato 0-1 o 1 y el estrato 6, porque los estratos 5-4-3 no van a existir, porque esta reforma acaba con la clase media. ¿Quiénes considera usted que serán los más afectados con esta propuesta de gobierno? Bueno, los más afectados con esta reforma tributaria son la clase media, la clase media que es el motor de un país es tremendamente golpeada en esta reforma tributaria. Entonces, este gobierno quiere ver a la clase media empobrecida y la quiere ver, no sé, no me explico, por qué quieren acabar con la clase media. Entonces, para los pobres hay unos subsidios irrisorios y para los grandes capitales hay unas dádivas y hay unas, que le digo yo, como les perdonan muchos impuestos. Entonces, como el libro de un escritor colombiano que siempre decía que al pobre nunca le toca, y eso nos pasa, a los pobres nunca nos toca. En sus recientes caricaturas matador hemos visto esa incrucijada de la ciudadanía entre el contagio del COVID-19 y la necesidad de salir a las calles para evitar que esta reforma prospere en el Congreso. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición del ciudadano frente a toda esta situación? Bueno, el gobierno de Duque, que realmente no es el gobierno de Duque, sino el gobierno de Álvaro Ulises Vélez, hasta que lo pueden ver, lo que busca es cogerle los huevos a los colombianos, literalmente, como dirían en Argentina, romperle los huevos a los colombianos. Y esto obliga a que la gente, por no quedarse en sus casas muriéndose de hambre, sin empleo, sin vacunas, pierda el miedo y salga a exponer su vida a la calle. Eso es lo más miserable de este gobierno, que lleva a que el pueblo hambriento en sus casas después de un año de pandemia, después de un año de privaciones económicas, se ve abocado a una inoperante reforma tributaria. Matador, hay un tema que convoca al sector cultural, específicamente al sector del cine. ¿Qué opina del retiro de la cuota para el desarrollo cinematográfico que plantea la reforma? Bueno, en cuanto al retiro de la cuota del desarrollo cinematográfico, podemos ver que eso es, parecería ser un planteamiento de organismos bilaterales como la OCDE o el FMI, que acaba totalmente con el cine, con los subsidios al cine colombiano. Empezando, que hacer cine en Colombia y hacer cultura en Colombia es tremendamente difícil. Quitarle los pocos subsidios que tienen es una forma miserable con este gremio que han sido, bueno, de muchos gremios, han sido muy golpeados en esta pandemia. Pero esa es la economía naranja de Iván Duque. Me acuerdo que en campaña salieron varios, varias actrices, varios actores diciendo que iban a votar por Iván Duque. Miren lo que les da. Entonces, terrible, terrible para la cinematografía colombiana. Bueno, Matador, gracias por recibirnos en esta transmisión especial del Paro Nacional. Muchas gracias a Noticias Capital por la invitación y, bueno, los espero. Salgamos a marchar. Chao.